Los triple X, el galán y ovo, el galán o el cristianza la banda Es que tú me traes todo loquito, todo me tiene frito Qué rico me lo hiciste a mí, es que ya, mami, no encuentro salida Contigo quiero una vida, y comiendo todos los días, sí Ay, méteme todo eso por la cara, que yo te meto con todo esto por tu ronro Qué rico tú me chupas toda la pinta, que rico te mamos todo tu boto Y que me saques queso, con tu boquita, ay, qué rico eso Ay, tú te vienes, también me vengo, y te la he hecho todo encima a ti Ay, méteme todo eso por la cara, que yo te meto con todo esto por tu ronro Qué rico tú me chupas toda la pinta, que rico te mamos todo tu boto Y que me saques queso Con tu boquita y que rico eso A esto te vienes también me vengo Y te la he hecho tú encima a ti Y yo estoy loco por hacerte la 6-9 Sabes soy adicto puti como tú te mueves Que me metas con comida con todo eso por la cara Dale puti a la cara Estoy loco por chuparte puti toda la papaya Entra pa' baño y date la duaja Y tú mira puti ya lo tienes Y yo loco por verte como tú te vienes Y yo estoy loco por la cara Y yo estoy loco por todo esto por tu rostro Que rico tú me chupas toda la pinga Que rico yo te mamo to' tu toto Y que me saques queso Con tu boquita y que rico eso A esto te vienes también me vengo Y te la he hecho tú encima a ti Ay yo estoy loco por la cara Y yo estoy loco por todo esto por tu rostro Que rico tú me chupas toda la pinga Y yo estoy loco por tu toto Y que me saques queso Con tu boquita y que rico eso A esto te vienes también me vengo Y te la he hecho tú encima a ti Ya vas a coger pauta Estoy loco por comerte completa Mami que se fuma en la pinga Ahora somos tres galan, yo y tú Ahora que se fuma en la tripleta Yo no creo en los buenos chamangos Tampoco creo en los buenos fringes Y ahora esto fuego con todo el mundo Fuego con esto que se me vengo Y yo estoy loco por tu cara Y yo estoy loco por tu rostro Que rico tú me chupas toda la pinga Que rico yo te mamo to' tu toto Y que me saques queso Con tu boquita y que rico eso Y tú te vienes también me vengo Y te la he hecho tú encima a ti Ya vas a coger pauta Oye mira, mira como se coge mi talla Y te parto en la tuya Yo no sepa que especula Tranquila bro Si hasta le dejo bulla Soy bater Galán galaneo Oye mi nino Oye que estanza la banda Digo bro Ojalá en buena pinta Baby gober feel Oye Dile que leímos Honron por el center field Soy Brian el criminal